La nueva fecha de las elecciones municipales de Nevaj, fijada para el 12 de enero del 2014, puede cambiar si son interpuestos nuevos amparos. Mientras tanto, expertos y activistas pro justicia descalifican gestión de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, rechazan su reelección al cargo y piden candidatos idóneos. La bancada de Libertad Democrática Renovada pide una prórroga para el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sisi. La jueza A de Mayor Riesgo denuncia amenazas de muerte por supuestos integrantes de la banda Los Topacios, dedicada al robo de bienes inmuebles. Y un rebrote de roya oscurece el panorama de la producción de café para el próximo año. Y en Noticias del Mundo, el expresidente Mohamed Morsi y otros 35 dirigentes islamistas serán juzgados por espionaje y acciones terroristas. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Buenas noches por acompañarnos, nosotros estamos listos para llevarle la información. Emilio, buenas noches. Buenas noches María Luisa, y sí, todo está listo para que usted se haya informado en esta noche, así que comenzamos con las noticias. Y vamos de inmediato a iniciar informándole de un nuevo decreto que será publicado mañana en el diario oficial, el cual modificará la fecha de las elecciones municipales en Nuevaquichet, las que inicialmente estaban programadas para el 26 de enero, pero que, con este decreto de número 4-2013, quedan trasladadas al 12 de enero. No obstante, cualquier amparo que se presente podría poner nuevamente en impase estas elecciones. La vocera del Tribunal Supremo Electoral indicó en conferencia de prensa que toda la logística se encuentra lista desde el pasado domingo 15 de diciembre, fecha en que originalmente se debían realizar los comicios y que las investigaciones de la supuesta renuncia de las juntas receptoras de voto siguen su curso. Todo está listo para que se realicen la repetición de elecciones en el municipio de Nuevaquichet, departamento de Quichet. También ha decretado y dado instrucciones al inspector general del Tribunal Supremo Electoral para que realice la investigación referente a determinar la efectiva renuncia de los integrantes de las juntas receptoras de votos y que se establezca dicho extremo. Las elecciones en Nevaj no deben repetirse el próximo año, dice este analista, que antepone la situación de conflicto, incertidumbre y apatía que existe en el municipio tras dos cambios de fecha y dos candidatos que pelean por la vara elidicia. Dos cambios de fecha de repetición de elecciones, incertidumbre social e implicaciones políticas a nivel local no crean condiciones para que el Tribunal Supremo Electoral comience el 2014 con la repetición de elecciones en Santa María Nevaj, dice este analista. La elección se está realizando en un clima de mucha conflictividad, en un clima de mucha tensión, en un clima donde también hay bastante apatía. En medio de una repetición accidentada en términos jurídicos y políticos, a criterio de este experto, deben prevalecer por encima los intereses de los habitantes afectados por la falta de prestación de servicios públicos. En este momento no es posible, por un lado, repetir la elección, es decir, repetirla en su justa dimensión, que implica que todos los elementos que estaban presentes en el 2011 estén presentes en este momento, no es posible. Hay un bien mayor que debe de hacer valer, que es el bienestar, la gobernabilidad, la paz, la tranquilidad del municipio de Nevaj. Mientras tanto, el TSE se enfoca en cumplir la orden de las Cortes, que fue resolver la situación del candidato, cuyo nombre no apareció en la papeleta en las elecciones 2011, y procederá con la repetición. Ninguno de los decretos emitidos oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral han considerado la cancelación. Ninguno de los decretos. Todos los decretos hablan sobre la repetición de elecciones, porque así lo fijaron las honorables Cortes. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos manifestó que asistirá a las elecciones en Nevaj, y cree que desde el inicio la situación se ha manejado de manera irresponsable. Además, le preocupa la convulsión que existe y la falta de respeto entre los grupos de simpatizantes de los candidatos. La semana pasada estuvimos en esa indecisión de si había o no había proceso eleccionario. De veras considero que se ha manejado irresponsablemente. Pareciera que se está jugando con la gente. Se le dice un día que sí hay elecciones, otro día que no hay elecciones. Es un proceso que ha tardado más de dos años, cuando lo más sensato en ese momento hubiera sido que se haga a cabo la elección en la segunda vuelta. Hoy estamos ya casi a la mitad del otro periodo y están con unas discusiones que de veras no llegan a ningún fin. Más bien me preocupa la convulsión que hay, pero de veras se ha manifestado una falta de respeto hacia todos los pobladores de Nevaj. Independientemente de los grupos y los enfrentados que puedan estar, han habido algunas decisiones que verdaderamente no se entienden y que en lugar de fortalecer la democracia, la debilita. Y organizaciones sociales señalaron la gestión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y rechazaron alguna posibilidad de reelección. El conversatorio sobre la integración de la Comisión de Postulación para el Tribunal Electoral pidió candidatos idóneos para las magistraturas. Revisar con lupa la gestión de los actuales magistrados, eso recomienda el movimiento Projusticia ante la posibilidad de que se presenten a una reelección. Lo lógico sería que la Comisión de Postulación no los trate como cualquier otro aspirante, sino que haga una evaluación especial analizando cuál ha sido el desempeño. En nuestra opinión, ninguno tendría que pasar esa evaluación porque han tenido un muy mal desempeño. La gestión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral durante la última elección es un tema a tener en cuenta, puntualizó Ibarra. Diferente es la perspectiva del decano de la Facultad de Derecho de la USAC. Todo esto es bien complicado, pero creo que en cuanto a la reelección es un criterio muy personal. Creo que hay muy buenos profesionales que han hecho una gran labor. Estoy hablando de todo el tiempo que tiene precisamente estar constituido el Tribunal Supremo Electoral a partir de la Constitución. Durante el conversatorio sobre los retos de la Comisión Postuladora, se conoció la decisión de los decanos de las universidades privadas, quienes ya nombraron representante para la Comisión. Fue designada la doctora Yari Aguilar como decana titular de la Universidad del Istmo para participar en la Comisión de Postulación y el licenciado Otto González de la Universidad Panamericana como delegado suplente. Con esto la Comisión solo está pendiente de conocer al designado por parte de los rectores de las universidades privadas y quién será electo en el Colegio de Abogados. Por una Guatemala en Paz, Benkeichín y Nueva Medina. Cuando volvamos, el Bloque Parlamentario de Líder pide extender el mandato de la CICIG. Además, jueza denuncia amenazas de muerte provenientes de la banda de estafadores Los Topacios. Ya volvemos.